Otra vez Steve Faustin habla de Roman Reigns. Hace poco dijo que Reigns está muy verde para ser campeón y la cara de la empresa. Esto fue lo que dijo ahora. Tiene todos los ingredientes de superestrella, pero tienen que dejarle hacer y no ser tan restrictivos en las promos. Necesita un poco más de experiencia en el ring. Tiene que aprender más psicología. Sin embargo, me gusta mucho cómo se mueve. Para ser una gran superstar tiene que ser capaz de contar una historia. Tiene un gran arsenal ofensivo y arte para vender sus movimientos. Está verde, pero logrará ser una gran estrella. Vince le puede poner un cohete dirigido hacia la luna, pero si no hay nadie que de el empuje final no logrará llegar. Espero que la roca venga y le parta la madre a Stone Cold por decir que su primo está muy verde para ser la cara de la empresa. Me encantaría ver nuevamente a estos dos luchando. Roman Reigns también dio una entrevista. Esto fue lo que dijo. Preparación para el Royal Rumble. No hay mucho que prepararse. Es una cosa que sucede una vez al año. Tan solo tienes que asegurarte de tener todo preparado, tu cardio a punto, estar atento de todo y usar tu visión periférica porque habrá cuerpos volando por todos lados y cualquiera te puede eliminar. Hay muchos luchadores que pueden hacerlo. Le das la espalda a un rival y al segundo te ha lanzado por encima de la tercera cuerda y tus pies tocan el suelo. Su rival soñado para Urestlemania 31. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera de los tres, Brock Lesnar, John Cena o Seth Rollins. Serían tres combates totalmente diferentes. Pero creo que tengo una habilidad que me permite poder enfrentarme a cualquier tipo de rival, independientemente de su tamaño o potencial, por lo que pienso que tengo el poder y fuerza suficientes para competir con John Cena y Brock Lesnar, y habilidad y velocidad de sobra para enfrentarme a Seth. Sea quien sea el rival estaré preparado. Si tengo que hacerlo, me subiré al ring con cualquiera de estos tres. No le tengo miedo a nadie. Si presta atención a las críticas de los aficionados y si le sorprenden. Claro, creo que es muy difícil no prestar atención a las críticas hoy en día con todas las redes sociales que hay. Es muy fácil contactar con los aficionados. Ya sabes, tengo una cuenta en Twitter y cosas así. No soy un apasionado del Twitter que esté todo el día publicando mensajes, lo hago una vez a la semana más o menos. Pero vamos, lo que quiero decir es que, de vez en cuando, leo algunas cosas. Lo divertido de todo es que yo recibo comentarios muy diferentes. Recibo un montón de amor y a veces muchas críticas y odio pero me lo tomo con humor, ya sabes, las grandes diferencias que hay entre los que te aman y los que te odian. En lo referente a los que me odian, me hacen reír. Todo el mundo es un crítico. Todas y cada una de las críticas que he recibido, ninguna vino de ningún luchador. Todos los luchadores que me han hecho una crítica, siempre se mostraron contentos con lo que hago. Para alguien que ni siquiera sabe hacer una toma de hombros, y si hiciéramos una juntos, no sabrían qué hacer, cuando alguno de esos nos critica, realmente me toca los cojones. Ja 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 que ironía, justo en este video Stone Cold critica a Reynx y después Reynx dice que ninguna crítica viene de un luchador. Por último varias fuentes están diciendo que Justin Gabriel abandonó la WWE. El día de ayer fue tendencia mundial en Twitter y todos daban por confirmado esto, él sigue en la página oficial de WWE. Pero como les digo muchas páginas andan diciendo esto, habrá que esperar más información, pero es casi seguro que haya renunciado, y quién no renunciaría a esa porquería si lo tienen abandonado por ahí. Bueno gente estas fueron las noticias del día, comenta que lucha quieres ver para la siguiente eliminación de luchas, la lucha que gane, lo subiré en mi grupo de Facebook completo, en español y HD, recuerda poner el año, y el evento y los luchadores, las luchas del 2004 para atrás es difícil encontrar, si desean lo ponen pero no les aseguro nada, para que tu lucha entre en la eliminación, tiene que tener manitos para arriba o repetirse con otro comentario. Si les gustó el vídeo apócalo dándole manito para arriba, suscríbete para seguir recibiendo más noticias. Hasta la próxima.